Llegaron los dueños del shop, los cerveceros de Uruguay, el cubano de América y del mundo. Quiero una cerveza, vamos para el baile que ya empezó la fiesta. Hacemos con una. Dame una cerveza, quiero una cerveza, vamos para el baile que ya empezó la fiesta. ¡Y está el cubano! Dame una cerveza, quiero una cerveza, vamos para el baile que ya empezó la fiesta. Estoy muy contento, quiero divertirme, y si está el cubano, no voy a aburrirme. Dame otra cerveza, y que esté bien fría, seguiré tomando hasta que llegue el día. Dame una cerveza, quiero una cerveza, vamos para el baile que ya empezó la fiesta. Veo la alegría, por todas las mesas, son los cerveceros que alegran la fiesta. No quedamos cortos, traigan más cajones, ya no quedan dudas, somos los mejores. Dame una cerveza, quiero una cerveza, vamos para el baile que ya empezó la fiesta. Dame una cerveza, dame una cerveza, dame una cerveza, quiero una cerveza, vamos para el baile que ya empezó la fiesta. Dame una cerveza, dame una cerveza. Vamos para el baile que ya empezó la fiesta. Servime otro vaso, medio volcadito, quiero sin espuma, y bien servidito. Te veo bailador, y muy contentito, pone pa' la otra, no seas batidito. Dame una cerveza, dame una cerveza, dame una cerveza, dame una cerveza, quiero una cerveza, vamos para el baile que ya empezó la fiesta. Y bueno, los cerveceros vuelven mañana, pasado todos los días. ¡Ah! Si tomás, no manejes, te lo dice la flota de Cubán, hacernos caso, tomá mejor.